El presidente Javier Milei, el mandatario nacional, anunció la derogación de la ley de alquileres, la de abastecimiento, la de góndolas, el observatorio de precios, de regulaciones de internet, de medicina prepaga, de turismo y de reforma laboral, entre muchas otras. El miércoles la Unión de Educadores y Educadores de la Provincia de Córdoba resolvió, junto a todos los gremios estatales, realizar un paro de 24 horas con movilización el día martes 26 de diciembre y convocar a asamblea informativa de dos horas por turno los días jueves 21 y viernes 22 de diciembre para preparar las acciones gremiales. La Federación de Comercio de Córdoba FEDECOM, en representación de los más de 100.000 comercios asociados a lo largo y ancho de la provincia, manifestó su preocupación ante el desmedido incremento de precios por parte de algunos proveedores. El comercio, en su función de intermediario, se encuentra padeciendo la especulación de algunas empresas que, pese a haber modificado la lista de precios durante el mes de diciembre, continúan aplicando subas muy por encima de la devaluación, advirtió la entidad. El presidente de Talleres, Andrés Fassi, confirmó en conferencia de prensa que Walter Riboneto se convirtió en el nuevo entrenador del Matador para 2024. La dirigencia del Club de Barrio Jardín se inclinó por el ahora ex-DT de la Reserva. Al menos 20.000 personas han muerto en Franja de Gaza desde que Israel comenzó su ofensiva militar. Así, alrededor de 300 personas han fallecido cada día desde el inicio del conflicto bélico, sin tener en cuenta una semana de tregua. ¡Suscríbete al canal!